¡Vamos! ¡Vamos! Y hoy, invitados especiales. Que lo pude pasar con la carretera. Al pasado, al pasado. Hay que méterse por arriba, menos mal que me traje nada de arriba. Si no sale banderita, no voy a ir. A ver, te amenazaron a ver todo esto. Que si no sale banderita, no te lo va a pagar. Bien. ¿Qué? No te apagamos, no te apagamos en el sale yo. ¡Gracias! ¡Gracias!